muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno como os habéis fijado no hay inside star citizen así que os preguntaréis por qué bueno básicamente es porque es 4 de julio día un festivo festivísimo en eeuu así que nada le deseamos lo mejor y que se lo pasen muy bien etcétera así que mientras tanto nosotros vamos a hablar hoy del informe mensual de junio de star citizen empezamos pues por el equipo de y a el cual bueno pues ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a los multi hilos y en todo lo que tiene que ver con la subsunción total que sonará chino pero la cuestión es que todo esto tiene un impacto positivo en todo el rendimiento en todo el rendimiento del juego lo cual bueno pues muy bien de la misma manera lo que es lo que se llama el práctica el point system to support a synchronous generation pues más de lo mismo han estado haciendo mejoras en cuanto en cuanto a la eficiencia y de los radios de búsqueda para tratar tratar bueno cuestión que mejoran los fps el equipo que trabaja con la inteligencia artificial del combate de los personajes bueno pues ha estado trabajando con el combate de entre humanos básicamente han añadido nuevas tácticas de esto ya hemos hablado algo antes básicamente se mueven mejor en el medio en el que están y además han arreglado algunos bugs sueltos también un pequeño update update no que viene en esta 3.6 implica que bueno tiene una nueva un nuevo comportamiento de investigación este como este comportamiento lo que hace bueno pues básicamente busca al jugador si éste se ha alejado ha dejado el combate así repentinamente y el npc bueno ha dejado de ver de ver en cuanto al combate pero esta vez el combate aéreo no el combate de un vuelo bueno pues siguen mejorando con esas habilidades esto ya es algo que comentamos en otros noticieros anteriores en maniobras conocidas como play by y breakaway bueno al fin y al cabo esto es lo mismo que hablamos en los noticieros hace no sé si uno o dos la cuestión es que bueno están trabajando en ellos están haciendo mejoras bastante interesantes también están haciendo mejoras en lo que es en la búsqueda de caminos dentro de ese espacio 3d de manera que bueno que lo están implementando de una manera mucho más eficiente el hecho de evaluar el ambiente y la lucha de manera que bueno y al cabo con un código de físicas bueno están calculando constantemente cómo cómo hacer esto de una manera más correcta en sobre todo teniendo en cuenta que están incluyendo ambientes mucho más complejos por ejemplo campos de asteroides y estructuras pues así como muy locas entonces es necesario que mejore el tipo de vuelo por último este equipo ha estado trabajando en bueno algunas funcionalidades a los vendos los vendedores que tenemos por aquí repartidos no sobre todo el tema de los npcs y la manera en que los jugadores pues interactúan con ellos básicamente no vamos a necesitar tener que comenzar la interacción con ellos de la manera que lo estamos haciendo ahora por ejemplo bueno para digamos para pedir una bebida ahora solamente sería sería necesario acercarnos a la barra no y hacer un gesto de manera que con eso ya se entendería muy parecido a la vida real que queremos una bebida pues en general están haciendo ese tipo de mejoras a todos los npcs no para atender ese toque de realismo bien hemos terminado por aquí vamos a hablar del equipo de animación básicamente sigue desarrollando o sigue trabajando en enemigos de estilo humano y hago hacer un pequeño hincapié aquí porque no dice sigue trabajando en piratas sigue trabajando en enemigos y no 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 style human style o sea es decir eso implica varias cosas lo más importante es que no sólo hay enemigos humanos es algo que ya sabíamos no porque los vanduul son parte protagonista no y sabemos que son enemigos pero bueno ya estamos hablando de razas alienígenas y eso también deja otra ventana abierta que es enemigos de estilo no humano y ni 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 bueno esto es un poco a lo mejor a lo mejor me estoy emocionando no pero bueno estoy leyendo literalmente cómo va el equipo de animación bueno básicamente están trabajando en cómo usan algunas armas y están previsualizando algo dos nuevos tipos de enemigos dos nuevos tipos esto esto me gusta cómo suena bueno están trabajando codo con codo con el equipo de diseño para hacer un prototipo de combate en el cuerpo a cuerpo la cuestión es que están empezando no por lo que es el sistema de takedown lo que viene a ser bueno pues los derribos y también están trabajando en algunas animaciones para lo que se llama o lo que ellos han llamado la animación de la primera selección básicamente es una animación única para cuando un jugador coja por primera vez un equipo o un arma no y básicamente bueno pues es como si habéis jugado a doom habéis jugado algunos de estos así últimamente cuando coges un arma y el personaje la mira no y la hace una pequeña inspección y te gusta y sabes que lo que estás viendo mola y va a matar mucha peña pues eso básicamente parte del sistema en el que están trabajando también se deriva directamente en el sistema de comunicaciones y diréis bueno animaciones en las comunicaciones y bueno porque ya no sólo es esas llamadas de personaje a personaje en plano normal que eso es más o menos lo tienen controlado ahora quieren incluir las animaciones de las fuerzas que aplicándose correctamente mientras los pilotos están bueno pues pilotando entonces una comunicación durante un combate pues ahora que lo que las caras de nuestros personajes bueno pues se vea evidentemente que están sufriendo ese estrés no esa fuerza g que le arrastra la carpa un live a otro muy interesante muchos en los detalles muy cuidados y más bueno más animaciones también siguen haciendo animaciones que ya esto es algo que también vimos en los noticieros y bueno pues de los camareros a camarero del que está detrás de la barra ponemos para hacer esos cócteles y para hacer ese tipo de movimientos pues han estado siendo usando lo que es ese motion capture esa captura de movimiento y bueno de la misma manera también ha sido siguen trabajando en algunas de las animaciones que tendremos con los usables lo han dejado ahí pasamos ahora mismo al equipo de arte pero bueno para ser exactos el de medio ambiente el equipo de arte de medio ambiente de reino unido siguen trabajando en horizons que está ahora mismo en fase de white box y si no recordáis muy bien que es ahora y son yo os digo yo lo que es es la ciudad flotante de hearthstone lo cual es algo que me hace muy feliz a solo pensar en ello tengo muchas ganas de que esté pero bueno dentro de muy poquito empiezan ya la fase de grey box que ya sabéis que eso ya es algo más serio más real no también este equipo ha trabajado en los exteriores de estas nuevas estaciones espaciales que tenemos en la 3.6 y que ya habéis visto en vídeos anteriores las cuales están geniales y bueno también es verdad que por fuera están muy bien por dentro ahora mismo son bastantes normales bueno pues están trabajando en nuevos interiores también en cuanto al equipo alemán ha estado trabajando en los sistemas de tránsito que es algo es algo que ya hemos hablado antes básicamente han hecho esos trenes y esos metros los han hecho de manera circular para que no tengamos que esperar tantísimo tiempo de una línea a otra y bueno básicamente han reducido los tiempos y lo han hecho mucho más fácil de navegar no así bien además de todo esto siguen mejorando o progresando en bueno en los hangares high-tech no de alta tecnología este tipo de hangares o los vamos a encontrar sobre todo en microtech que va a ser bueno el sitio nuevo más próximo en ser publicado y por supuesto pues más tarde lo veremos también en horizon que lo acabamos de comer pasamos ahora al equipo de arte pero esta vez a su sección de naves y bueno como ya sabéis han estado echando o pasando la mayor parte del tiempo trabajando en esas series 300 además de sus personalizaciones esas opciones que tenían no además de esto bueno pues la kruger p52 merlin y la p72 archímedes las dos ambas retocadas y ahora mismo incluidas en la 3.6 con lo cual está muy bien además de todo esto están avanzando a la fase de grey box tanto de la vano defender como de las pelia esperia brawler lo cual es una nave muy interesante ya sabéis es una nave de descenso de la raza tevarin y pero bueno es una nave que a mí visualmente me gusta más por supuesto no podía faltar la vanguard ya sabéis que están empezando con la oplite o la hoplite la cual bueno pues debería para 3.6 ya estará en juego bueno básicamente están trabajando en los niveles de detalle y en los últimos pasos de encuentro lo que es la iluminación aparte de eso bueno están recibiendo alguno están puliendo un poco más los exteriores pero vaya en general viene está prácticamente terminada después más allá de esto el resto de los equipos bueno pues siguen trabajando por supuesto en la 890 jump lo cual bueno pues prácticamente lo que son los exteriores ya están terminados le queda alguna algunas revisiones no a lo que son los niveles de daño y tal pero bueno el exterior está prácticamente completo y están terminando o están en la fase de de arte no de por así decirlo de lo que son los interiores lo cual está muy bien pasamos ahora al equipo de armas bueno arte no arte pero sección de armas bueno pues este equipo ha terminado de modelar y texturizar gdb gun works salvo frag pistola es decir una pistola lo cual pues bien visto las nuevas ya hemos hablado de ellas también de la berlin jipi riche free de otra un lanzagranadas gp 33 mod bueno lo cual está muy bien más armas siempre es mejor por supuesto además de esto también otra que ya hemos visto en las noticias claus and beckner lumi v smg pasamos ahora el equipo de audio el cual bueno pues no han escrito mucho pero sí es interesante porque básicamente han hecho bastante trabajo pero repetido o no más que repetido trabajo de cosas que ya estaban hechas pero lo que han hecho es mejorarlo básicamente han creado nuevas audios para algunas armas antiguas y también para algunos interfaces en interface lo cual bueno pues nos recomiendan directamente decir bueno si en la railgun hemos probado y que hemos jugado todos con ella bueno pues nos sugieren que para la 3.6 la bible vamos a probar sólo para escucharla además de todo esto han arreglado bugs y están trabajando por supuesto en la optimización lo cual siempre es importante el equipo de back-end sigue trabajando en todo lo que tiene que ver con la el todo lo que son ingeniería de los servidores básicamente han incluido esa persistencia en la personalización de los setup que hacemos con nuestros personajes también han cambiado algunas de las de la manera en la que se grababa estas cosas en sus ordenadores que era de manera como ellos mismos indican legacy no por así decirlo del método antiguo bueno pues han pasado al nuevo método para aprovecharse de los beneficios que tienen estas variables además de esto el sistema para hacer equipos también lo han hecho compatible con el nuevo sistema de grupos lo cual bueno pues básicamente seguir avanzando hacia adelante pasamos al equipo de personajes el cual bueno pues desde el punto de vista artístico están trabajando en bastantes conceptos diferentes para incluirlos en el universo persistente sobre todo incluyendo nuevos npc o las nuevas profesiones para los npc por ejemplo conceptos para los caza recompensas como los que estáis viendo ahora mismo han sido aprobados y están se han movido no a la fase de modelado lo cual está muy bien las chaquetas para los moteros tambril han sido terminadas y también algún que otro item algún que otro regalito para los suscriptores lo cual bueno pues siempre está bien porque si los regalos mola pasamos ahora al equipo de diseño el cual ha estado trabajando en bueno pues en diseñar de una manera correcta todo el sistema del mercado negro dentro del juego lo cual bueno es interesante la cuestión es que habían encontrado varias maneras de de saltarse las reglas establecidas de manera que podían vender cosas robadas a cualquiera en algunos casos no y bueno están trabajando para que para que esto no pase para que tú puedas vender cosas robadas solo a gente que sea o que tenga la actitud o la actitud de recoger estas cosas robadas y ya está bien lo cual pues ya están trabajando en ello también siguen trabajando en las beacons no en esas balizas que los propios jugadores podemos crear de manera que han creado una nueva iteración la cual se puede distinguir entre escolta y asistencia para el combate básicamente los jugadores reales podríamos desplegar esas balizas de escolta para que nos ayuden mientras que los npcs siempre y exclusivamente usarán asistencia en combate más allá de eso siguen trabajando para intentar ponerle unos precios razonables a las naves dentro del juego además de bueno de eso es aparte de lo que hemos hablado antes no de esas animaciones de del bartender no de lo que es el camarero del bar detrás de la barra haciendo las cosas bueno pues ellos están estado trabajando en el comportamiento no lo que es el diseño del comportamiento pasamos a uno de estos equipos importantes dentro de star citizen que pasan mucho desapercibidos porque bueno pues este es el equipo de desarrollo de operaciones básicamente lo que han hecho este mes es mejorar es tal y como lo describen el proceso de creación de assets no de objetos y cosas dentro del juego básicamente lo que han hecho es romper esas cadenas de creación de grandes no en cosas mucho más pequeño más pequeñas perdón lo cual pues le permite a los equipos de arte hacer los cambios de una manera mucho más rápida que antes esto básicamente también impacta de una manera directa en la manera en la que esto se graba o se guarda dentro del juego de manera que bueno es capaz de realizar bastantes intercambios simultáneos de builds y de datos cosa que antes no se podían porque eran objetos eran mucho más grandes por otra parte son ellos también los que se encargan de publicar las builds no de las actualizaciones del pteo bueno ahí están siempre monitorizando todo está todo todo lo que sale de ahí y gracias a ellos es por los que tenemos esas buidas pasamos ahora al equipo de ingeniería el cual está trabajando bueno en la mejora de esa niebla no que tendremos en la tierra que bueno hasta ahora han tenido algunos problemas en cuanto el anti aliasing porque daba una serie de click link no que se llama bueno un parpadeo bueno estaban teniendo algunos problemas están trabajando en ello por otra parte han completado ya los primeros test iniciales de el object container streaming que es de esto es algo que ya hemos hablado mucho pero desde el punto de vista del servidor lo cual es algo muy importante porque es como la es la columna que va a dar pie a bueno pues el futuro no de esa mezcla de servidores y de esa permanencia y de todos a que esto es algo importante también siguen trabajando con la refactorización de las físicas además de bueno de aquí han empezado algunos trabajos para instanciar esas redes geométricas de física bueno básicamente esto lo que va a tener es un impacto en ahorro de memoria dentro del juego así que por lo tanto optimización lo cual muy bien pasamos a el equipo de características y gameplay básicamente han estado mejorando o siguen trabajando en boip y oip también han hecho algunos cambios en el mobiglass bueno básicamente han hecho sobre todo eso y también por último bueno pues esos kioscos de venta no de objetos robados básicamente ha sido en lo que en lo que han trabajado este mes este mismo equipo pero el apartado de vehículos ha dividido sus capacidades en dos cositas diferentes la primera de ello es en desarrollar de una manera mejor lo que es escáner y detección de radar dentro del vehículo lo cual muy bien incluyendo pues superficies y de una manera también mucho más detallada y por otra parte también han estado mejorando o sea mejorando el sistema de intercambio de objetos no dentro de lo que son las naves bueno los vehículos en este caso además de eso también han usado algo de su tiempo bueno pues a arreglar varios bugs algunos problemas y crashes ya saben lo tipo en el reino unido y alemania además de eso se han estado centrando también en el sistema de mis pies es decir ese sistema que te va indicando ya cuando tu nave empiezan a fallar en los motores o no para que básicamente se comunique esa comunicación no no literal llegue a ti no y sepas que te está pasando eso también lo que es el modo over mode no que va a entrar ese modo de flotación de flotación que va a entrar en la 3.6 pues también ha recibido cariño y han empezado a explorar algunos trabajos en cuanto al diseño de las pantallas bueno de las pantallas de las naves bien siempre mejores diseños pues mejor para todos en cuanto al equipo de gráficos bueno pues básicamente han estado sobre todo arreglando bugs y algunos problemas relacionados con la 3.6 sobre todo pues el tema de comunicación de vídeo y lo que esto implica básicamente siguen haciendo progresos en lo que ellos llaman planet shading versión 4 es decir bueno pues el saber no dentro de lo a nivel planetario y también algunas mejoras en cuanto a ambientes en directo pasamos al equipo de niveles que bueno ha estado trabajando en ese momento en el que los criminales van a tener que hackear esa base de datos para formatear bueno pues esos crímeres no que tienen que le tienen no ha listado y saben que es criminal bueno pues estos estos nuevos procesos no de de hackeo pues van a tener bueno una manera de hacer eso va a haber una un sitio donde hacerla en hearstón otro en arcor y bueno pues básicamente es eso podrán ser utilizados para reiniciar ese estatus de criminal el equipo de niveles también ha trabajado duro no para ese sistema de tránsito lo cual pues incluye pues en lo que ya hemos hablado antes esos trenes esos buses los propios ascensores básicamente bueno mejoran la calidad de vida de los jugadores así que bueno gracias equipo de diseño han empezado también con la preproducción de new babach que ya sabéis que es la zona de aterrizaje de microtech están ya en la prefase no de white box están ahí viendo cómo lo hacen donde se van y dónde irían las tiendas dónde irían las oficinas y bueno trabajo que está en proceso y muy a largo plazo así que tampoco hay mucha 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 presión en por supuesto siguen trabajando todo con codo o bueno también con el equipo que lleva ahora y son lo que hemos hablado hace un segundo bueno pues a que también está en su fase de white box pues ahí están comentando las cosas la jugada pasamos ahora a hablar del equipo de iluminación el cual ha sido dividido en dos grupos por así decirlo uno que se ha encargado de lo viejo y otro de lo nuevo vaya básicamente hay una parte del equipo que ha estado trabajando en rehacer o mejor dicho recolocar y optimizar sobre todo y pulir iluminaciones de sitios que ya conocíamos por ejemplo esos esos búnkeres subterráneos por olisar leves que bueno pues todos ellos han recibido un poquito de cariño y están ahora con una iluminación actualizada no a los estándares de ahora más optimizados básicamente por otra parte bueno pues hay nuevo contenido en la 3.6 así que esos nuevos esas nuevas zonas pues han tenido que ser iluminadas por el equipo de iluminación por lo tanto nuevas estaciones espaciales sus exteriores sobre todo las nuevas localizaciones donde vamos a vender chatarra o donde vayamos a vender las naves robadas bueno pues todas esas zonas pues a bueno y por supuesto que no se me olvide los hangares de alta tecnología en los cuales están diseñando para las nuevas zonas de aterrizaje pues bueno pues el equipo de iluminación por supuesto ha estado trabajando en ello pasamos al equipo de narrativa el cual ha trabajado duramente para bueno pues para lo que es el sistema de crimen las jurisdicciones de cada sitio como funciona stanton y bueno poniendo un poco de orden en todo este caos no son ellos los que los que delimitan lo bueno lo malo porque quien se encarga y toda la todo el equipo de narrativa bueno está trabajando eso por otra parte siguen trabajando también en lo que son los idiomas vano y sean los cuales bueno pues se han centrado ahora en expandir el vocabulario ya sabéis que aquí sobre que le gustan las cosas muy bien hechas así que para qué iba a molestarse en hacer un idioma si puede hacer dos o más ahí están trabajando en esto estamos ahora al equipo de props el cual bueno pues ha pasado al modo full release vaya el modo de centrarse en pulir lo que tienen para sacarlo para la 3.6 quitarle los bugs intentar dejarlo lo mejor posible y dejarlo lo más optimizado posible así que bueno hay en han estado también siguen trabajando en la experiencia de bar esto va enlazado a bueno esto ya hemos comentado esas animaciones del bartender el camarero estas animaciones de la barra bueno pues todo eso se ve que esto yo sospecho que tiene algún alguna algún enlace no con squadron 42 algún momento de relax en squadron 42 y probablemente estén aprovechando no para hacer todo este bloque de bar y tenerlo terminado por supuesto también el equipo de props está trabajando también en los assets de la 890 jam la cual como ya os he comentado antes está por fuera terminada bueno pues por dentro están colocando todas las cositas para que bueno para que quede la pedazo de nave que va a quedar pasamos al equipo de q&a y básicamente el equipo de calidad que han estado trabajando bueno pues en todas estas características que hemos estado hablando que están probando y que tal bueno pues son ellos los que las prueban en primer lugar sobre todo el sistema de tránsito en general todo lo que todo lo que hemos estado hablando tampoco vamos ahora a nombrarlo todo otra vez pasamos ahora al equipo de diseño de sistemas el cual en cuanto a lo que es el juego en primera persona el fps el combate fps están está trabajando en cómo los npcs reaccionan de al audio y a la visual de una manera no estímulos como los recibe ese npc y cómo reacciona ante ellos no después de haber trabajado en esto bueno pues el siguiente paso es es cómo trabajar las reacciones a las granadas y a las balas bien desde el punto de vista de desde el punto de vista de las naves bueno pues trabajando en cómo seleccionan el objetivo los objetivos o el objetivo esto es algo que ya hemos comentado en las noticias como que han trabajado para básicamente que esté más cerca que tengan mejores armas que sea más peligroso etcétera ahí están en él pasamos ahora a hablar del equipo de arte técnico el cual ha estado trabajando codo con codo con bueno con en la animación técnica y también con la programación del engine del motor del juego para que bueno básicamente están haciendo o están tratando de hacer una base de datos de adn para esa creación de personajes de manera que bueno pues que sean capaces de generar millones de caras individuales no lo que no tienen por qué estar repetidas constantemente bueno es un trabajo que inicialmente parece bastante prometedor y la verdad es que están bastante contentos haciéndolo así que bueno ahí están pasamos al equipo de interfaz de usuario lo que es la interfaz bueno pues básicamente han trabajado en algunos cambios en la gemini s 71 rifle ya sabéis y también en la multi herramienta de greycat que te han cambiado por nos algunas cositas también han hecho algunos cambios en lo que son los kioscos de compra bueno que para el 3.6 ya estarán listo por último pero no menos importante el equipo de efectos especiales ha echado buena parte del mes trabajando en lo que son los efectos planetarios básicamente el tinte de color de las zonas ya no sólo cuando pasas a través de ellas cómo se colorean los terrenos básicamente diferenciar esos biomas de manera correcta y algunas maneras algún prototipo de una manera para que para que las partículas de ese terreno bueno pues se muevan de una manera con un convincente también están trabajando en lo que son en las partículas desacopladas no de manera que bueno pues puedan moverse de un lado a otro dependiendo de algunos efectos bueno están trabajando en ello lo cual bueno siempre está bien y pues ya está hemos terminado esto ha sido todo pues espero que os haya gustado ha sido un mes bastante interesante la verdad es que han hecho muchos cambios o han trabajado muchas cosas bajo manga más allá de lo que es lo que es el road map lo cual está bien eso las cosas golosas pero están trabajando mucho detrás de bambalinas lo cual es algo que está muy bien porque bueno yo he notado cierta mejora en esta 3.6 al menos en la primera sesión del pt u que hice me ha gustado lo que he visto así que por el general parece que todo va viento en popa lo cual perfecto bueno pues chicos ya sabéis si os ha gustado el like comentario quiero saber cualquier cosa que penséis me lo dejáis aquí suscribiros si no estáis suscritos ya sabéis que para estar al día de las noticias de star citizen pues bueno canal en español que más puedo deciros chicos el hangar no que más por supuesto una vez más gracias a nuestros patreón ya hemos hecho la primera compra para llevarnos un micrófono allí en la citizen con así en condiciones y que y que podamos allí hacerle preguntas a todo el mundo que queramos hacer mil entrevistas y a ver si enganchamos al mismísimo chris roberts y que nos diga algo bonito bueno chicos pues ya está me despido no me enrollo más nos vemos en el universo chao si no lo vemos en el universo chao